Vale, está bailando, video, Kiki, 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 aaaaaaah Muy bien, Kiki, muy bien Marta, Marta, be este show, be este show Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos, me he enamorado ¡Wow! Marta, be este show Me enamoraré Marta, be este show ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no ¡Wow! What a madre Yo le dije que no Y su mujer acá dormida No, está dormida, está con el padrino Soy un beso con ella y contigo ¡Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado! Si tú quieres, seremos amigos ¡No ves tu vida, mi vida es más raro! No, no te acuerdes Ya no te acuerdes ¡Aún imposible! Ya no te acuerdes Ni me hagas más alión Chano Chico 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 Venga Te viste sin decirme nada Y al estar Que llores Como nunca Yo seguía de mi enamorada, no lo perdiste, ni te arrepenturaba, no me dijiste, y si pasaba, porque no sé, pero fue así, así fue, ay José, ay José, las dos, las dos, las dos, ¿cómo toman? Ay, qué borracha. Un mejor de mis suertes, yo ya no quiero ser mamá renoerte, yo he hecho un cuento, ya no es ordenada, ya no puedo, ni dejo quererte, ya no te amo, ya no te amo, ya no te amo, ya no te amo, ya no te amo. ¡Guau! ¡Ah, señor, mi hijo! ¿Quién quiero? ¡De un amor! Gracias. ¡Eh! ¡Quién es el señor! ¿A qué la señor, señor? ¡A olvidar! ¡Ah, luego! ¡Y a perdonar! ¡Qué chingón video, eh! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, vecino! ¡Migo! ¡Ay, a la quiero y a ti te he olvidado! ¡Pero si tú quieres, seremos amigos! ¡Ajá! ¡Yo! ¡No te aturo olvidar el pasado! ¡No te acuerdes! ¡Ay, a todos los ¡Ay, a todos los luna wow qué chingona canción qué buen video No, todo, todo Mario Mario Venga Mario Sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo tanks O sea mahd Sigo Thanos Solo ¡Lo máximo eh! ¡Lo máximo! ¡Saludos familia!